Mi querida Laura, hay un sector de la política que se ha quedado en el pasado, que actúan con total soberbia, con un dejo de señores así, latifundistas, que todo lo pendejean a todo mundo. Bueno, este es el verdadero Alito Moreno, pero ¿qué me dicen de Enrique Alfaro? Hace unos días empezó a circular un video del gobernador de Movimiento Ciudadano de Jalisco, Enrique Alfaro, regañando, literal, regañando a la gente que se manifestaba. Es un pedante Enrique Alfaro que no aguanta los reclamos de la gente. Que es más, defendió a su autoridad, que ahora está siendo investigada por posibles omisiones o irresponsabilidades. En el caso de la activista Luz, que fue asesinada, que le prendieron fuego, la rociaron con alcohol y le prendieron fuego a las cuatro personas. Bueno, pues este es el pedante de Enrique Alfaro, que forma parte de esta generación de la que también orgullosamente es miembro Alito Moreno, de esta clase política pedantona, soberbia y descarada. Vea y escuche. No, lo vamos a hacer. Vamos a hacer el kiosco, la carretera a tapar, todo, todo lo vamos a hacer. Los que se van a dejar de grilla son ustedes y ponen a trabajar. Órale. ¿Cómo ves, Laura? ¿Cómo ves, Laura?